El alcalde de ese cantón, Steven Barrantes, confirmó a este medio que se realizaron gestiones para contar con la estación móvil de la inspección técnica que brinda la empresa DECRA. Pero hasta el momento la respuesta es negativa, aumentando la preocupación de vecinos que tienen que realizar esfuerzos económicos importantes para trasladarse a las estaciones más cercanas. Como un mes y un poquito, tuvimos una visita acá al cantón de Cotobrus para poder hacer una valoración de los espacios donde posiblemente se podía ubicar la empresa DECRA para brindar el servicio en nuestro cantón, sin embargo, pues no fue posible. Visitamos distintas instalaciones, entre ellas el espacio del plantel del MOP, acá en el sector de Zabalito, también algunas propiedades municipales, pero no hemos logrado poder tener respuesta. La inversión es bastante alta, los convenios que se han generado es en condición de precario y pues nosotros como municipalidad no hemos tenido tampoco cómo solventar. Un elemento que deja dudas en las autoridades municipales de Cotobrus es que cuando el servicio lo brindó Riteve, la estación móvil sí llegó a ese cantón, cosa que hasta el momento con la nueva empresa sigue sin concretarse. Bueno, acá en Cotobrus también Riteve trasladaba la móvil para poder brindar el servicio. Parece que los requerimientos que está solicitando la empresa DECRA pues está muy por encima de lo que se solicitaba en otro momento. Nosotros pues llevábamos hasta el mismo lugar donde se suministraba el servicio de Riteve y no fue bien recibido por parte de ellos. Dicen que no se tienen las condiciones. Como le digo, también el MOP ha estado con nosotros ahí, le ofrecimos el espacio del plantel del MOP para poder tener una posibilidad. Los llevamos a visitarlos, los llevamos a visitar el predio municipal tampoco y algunas otras propuestas que se dieron también en el camino en diferentes distritos y pues no logramos obtener una respuesta positiva. Las indicaciones es que requieren otras condiciones adicionales para poder brindar el servicio. La cantidad de kilómetros a las estaciones más cercanas es uno de los temas que más preocupa en ese cantón de la zona sur del país. Estamos realmente interesados en poder tener esta presencia y por supuesto brindar un servicio que ayuda también a reactivar un poco la economía. Nosotros tenemos que desplazarnos largas distancias para poder atender el tema vehicular, la revisión técnica vehicular, llevarlos hasta corredores o ir hasta Pérez Celedón y eso pues también nos genera un costo adicional más para un cantón como el nuestro, que es un cantón que no es tampoco tan poderoso desde el punto de vista económico y pues la gente tiene que hacer un desgaste superior. En la municipalidad esperan que se pueda llegar a un acuerdo y brindar el servicio en Cotobrús. Hay una preocupación porque la empresa también pues tiene un contrato vigente por este año y no se sabe todavía qué va a pasar para el año siguiente, pero sí estamos muy interesados en poder solucionar este problema. Me sumo también a la gran preocupación que me han hecho llegar a los transportistas, las mismas personas del sector público que también tienen que hacer un esfuerzo grande para poder llevar a algunos equipos institucionales para poder ser valorados y también por supuesto la ciudadanía general que está ligada directamente al proceso de atención de los vehículos. En la zona sur existe una estación fija en Palmares de Pérez Celedón y otra estación móvil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!